Cuando los guineos estén así, no están de botar, están de disfrutar. Disfrútalo preparando este pan de guineo y disfrútalo más comiéndotelo después. Horno precalentado a 350 grados y en dos moldes como estos, que los puedes engrasar directamente o poniéndole parchment paper y engrasándolos, entonces vamos a hacer esto. Dos y media tazas de harina de todo uso. Dos cucharaditas y media de baking powder. Una cucharadita de baking soda. Y una cucharadita de sal. Mezclamos y apartamos. Una taza y media de azúcar. Una barra de mantequilla derretida que no esté caliente. Cuatro huevos enteros. Añadimos los guineos. Una cucharadita de extracto de almendra. Y ya ustedes saben, sin batir mucho con la batidora, la harina que queda la incorporamos con la espátula. Si te gustan las nueces, entonces añade nueces a gusto. Si no te gustan, no lo hagas. Y puedes hacerlo en un molde con nueces y en el otro sin nueces. Y ahora al horno a 350 grados por aproximadamente una hora. Pendientes siempre. ¿Están listos? Oyen el sonido, ¿verdad? Tostadito por fuera. Y ahora mírenlo por dentro. Ustedes ya saben cómo es que yo soy apuradita. Y me voy a quemar, me voy a quemar, pero no importa porque esto lo pruebo ahora. Está dulcecito. Mientras más maduros estén los guineos, mientras más tú te creas que tienes que botar, lo más rico te va a quedar este pan. Así que no los bote. Y si es que no los tienes, pues cómpralos y déjalos madurar. Déjalos madurar mucho. Que se pongan así bien feos, bien feos. Y cuando estén bien feos, es que este pan te va a quedar bien rico. Haz esto y te acordarás de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!